Es verdad, no hay estímulo La oscuridad cubre mi espíritu Esta situación nos hace tristes lentamente Trabajar para envejecer Esto no es lo que queremos ser Y la oferta es para los que siempre tuvieron Tan injustamente Todo me lo tengo que aguantar Es verdad, no hay estímulo La oscuridad cubre mi espíritu Esta situación nos hace tristes lentamente Trabajar para envejecer Esto no es lo que queremos ser Y la oferta es para los que siempre tuvieron Tan injustamente Todo me lo tengo que aguantar Hagamos algo bueno De una vez y por todas Si el tiempo no está atento Con aquellos que ignoran Hagamos algo nuevo De una vez y por todas Si el tiempo no está atento Con aquellos que ignoran Aquellos que ignoran Tal injustamente Todo me lo tengo que aguantar Hagamos algo bueno Hagamos algo nuevo De una vez y por todas Si el tiempo no está atento Con aquellos que ignoran Hagamos algo nuevo De una vez y por todas Si el tiempo no está atento Con aquellos que ignoran Aquellos que ignoran Esto es Joystick Pronto y ya agua Viajan por la galaxia Viaje a las estrellas De regreso a su casa Pronto y ya agua Pronto y ya agua Buscan salir ilesos De esta aventura Que los tiene atrapados Por completo Pronto y ya agua Perdidos en la vía blanca Viaje a las estrellas De regreso a su casa Pronto y ya agua Pronto y ya agua Pronto y ya agua Viajan a la deriva Sin cuadrante, sin brújula Casi sin energía Pronto y ya agua Buscan salir ilesos De esta aventura Que los tiene atrapados Por completo Pronto y ya agua Perdidos en la vía blanca Viajan a las estrellas De regreso a su casa Viajan a las estrellas De regreso a su casa Viajan a las estrellas De regreso a su casa Viajan, Gloss Tu bombas Speaking of the blind Pues es el que lo plan es ます Viajar, la bajación Volviste en la vía blanca Solo cuando el hombre se encuentra cara a cara Con semejantes horrores Late con el eco de nuestra risotada Tu casa sin espejos Solo cuelgan cuadros de gente que no conozco Me siento en otro tiempo Creo que me estás induciendo Al encanto de tu vampirismo y no lo entiendo ¿Cómo podés ser tan persuasiva? ¿Qué ocultas o qué ganas o qué perdes con todo esto? No es que tenga miedo, esté molesto Es que solamente pienso lo que quiero y lo que siento Creo que me está destruyendo El encanto de tu vampirismo y no lo entiendo Solo cuando el hombre se encuentra cara a cara Con semejantes horrores Nena, no me claves Ya estoy harto de esperarte Nena, se hizo tarde No esperaste y te marchaste A veces siento que las cosas tienen que suceder Nena, no me claves Ya estoy harto de esperarte Ya estoy harto de esperarte Nena, se hizo tarde Nena, se hizo tarde No esperaste No esperaste No esperaste Y te marchaste A veces siento que las cosas tienen que suceder Para aprender Atrás de ti A veces siento que las cosas sirven para ver Lo que está mal Lo que está mal Lo que está bien Lo que está bien Nena, no dispares Ya estoy muerto Ya estoy muerto Me mataste Me mataste Nena, no dispares Ya estoy muerto Me mataste Desde te a te A veces siento que las cosas tienen que suceder Para aprender a trascender A veces siento que las cosas sirven para ver Lo que está mal, lo que está bien No, 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 no No, 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 no Amor real, sin sol ni primavera Otoñovice, solo en mi celda Acá no hay belleza Ni rasgos de tibieza, solo violencia Los gritos y las brejas Encierro y peleas No soy Jesús, ella me espera Viene a la cita y no desespera Tienen que entenderme, esta no es mi tragedia El centro de mi mente es la magia que me deja Acá no hay belleza y rastros de tigreza Solo violencia, los gritos y las rejas Encierro y peleas Volumentando en tu nombre En el corazón que tenía en el brazo Tinta alfiler, estás bajo mi piel Las leyes y el sistema pusieron estas rejas Me calma mi esperanza y tu semanal presencia Hoy me tatué tu nombre En el corazón que tenía en el brazo Tinta alfiler, estás bajo mi piel Hoy me tatué tu nombre En el corazón que tenía en el brazo Tinta alfiler, estás bajo mi piel Tinta alfiler, estás bajo mi piel Y listo tu nombre Y listo tu nombre Tinta alfiler, estás bajo mi piel Sí que es mi piel Y listo tu nombre Y listo tú Tinta alfiler, estás bajo mi piel Y listo tu nombre Gracias por ver el video.